Los de Norte regresan a Primera División No somos antes, somos todos, como decía el eslogan Un cantón que se lo merecía, Costa Rica lo pedía Aquí vemos el Estadio Carlos Ubalda Álvarez La afición entra Todo el mundo celebra San Carlos a Primera División Vamos a celebrar en el parque Vamos a tener a una tapota Meditar a nuestro equipo campeón Sin duda alguna La celebración de los muchachos Doctor, el regreso donde siempre estuvo Gracias Regresa nuevamente a Primera División en el equipo Sí, gracias a Dios, pues se dio la meta Todos estamos contentos Vamos a celebrar con besura Ya queda poco tiempo para empezar nuevamente La pretemporada Y pues hay que recuperar a los jugadores Y empezar ya en quedarnos en Primera División Sufrimiento, días de lucha Pero hoy se da este gran el logro Sí, claro, fue mucho sufrimiento Mucho estrés No fue un partido difícil El equipo pues luchó todos los 90 minutos Bueno, todos los 180 minutos Porque los dos partidos fueron muy duros Gracias a todos los 3 Gracias a todos por ver el video